Laura, México podría tener N cantidad de denominaciones. Tiene la del mezcal, tiene la del tequila, como dos de sus bases. Hasta hace poco se hablaba solo de tequila y de repente se está hablando del mezcal. ¿Cuál es la diferencia entre un mezcal y un tequila y por qué? Mejor un mezcal a veces. Bueno, yo creo que no es que sea mejor, ¿verdad? Porque al final hay que hablar bien de México y todos sus productos. Yo creo que más bien es que el tequila ya nos abrió mucho camino, muchas puertas en el mundo. Y eso fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde el tequila, a través de las películas de cine de oro mexicano, se promovía, ¿no? Sin querer, ¿no? Porque estaba Pedro Infante, Pedro Armendar y Jorge Negrete echándose un buen tequila, pero sin saber la gente que el tequila es un mezcal, ¿no? Por eso lo dice Jorge Negrete en su canción, de tequila tu mezcal, ¿no? En la canción de Cocula. Entonces, hoy en día el tequila, por ejemplo, es solo de un agave. Siempre ha sido de un solo agave, el azul, tequilana Weber. Y el mezcal está hecho de 65 variedades más subvariedades. Cada mezcal es de otra variedad. Es de otra variedad. ¿Cuántas variedades hay? En América, que es donde es originaria la planta, 210. México procede el 78% y se utilizan cerca de 65 diferentes agaves más subespecies de una planta, ¿no? Entonces, ahí tienes que, por ejemplo, de los agaves carwhisque hay subvariedades, que es cuish, madre, cuish, bi, cuish, tri, cuish, cereal, barril, tricón, ¿no? Entonces... ¡Guau! Y cómo saber cuál es un mezcal bueno. ¿Cómo determinar que este sí es un buen mezcal? Aparte del sabor, lógicamente. A quien le guste, pero hay alguna variedad, alguna... Un buen mezcal aparece a partir de los 40 hasta los 55 grados. Perfecto. Número dos, no tiene que ser ahumado, porque entonces es un mal proceso. ¿Cómo sabes que es ahumado? Porque huele mucho como a tocino. Ah, perfecto. Entonces, ahí a la gente no le gusta, pero hoy en día el productor entiende que no hay que moler las niñas quemadas y hay que hacerlo mucho mejor respetando los sabores, ¿no? Número tres, fíjate que en la botella diga 100% agave y diga mezcal, ¿no? Y que diga mezcal artesanal o mezcal ancestral. Si dice solamente mezcal, no dice artesanal o ancestral, es un mezcal industrializado, que puede tener hasta caña, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Pero mayormente el 98% de los mezcales no se hacen mixtos. La norma no lo permite. Pero por acá yo estoy... Pero entonces mejor que existe el mezcal artesanal nada como ese. Sí, pero la norma permite en los industriales, pero entonces sí, el mezcal solamente es mezcal y lo dice artesanal o ancestral, quiere decir que es un mezcal. ¿Y qué hacer para que la gente consuma más mezcal? Educarlos a que es mejor consumir mezcal a como tú lo dijiste, bebidas que ni son de México, pero que te daban estatus. Hoy afortunadamente cerveza, tequila, mezcal están ahí y es muy mexicano. El estatus no lo da el ser mexicano. El ser mexicano ya tiene estatus. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ser embajadores de todos nuestros proyectos, ¿no? Y empezar por casa, ¿no? A difundir lo que tenemos en casa. Porque también sería erróneo decir, ¡Ay, los extranjeros! No, porque nuestro mezcal se exporta. Y entonces no nos gustaría que se refirieran así de nosotros. Entonces, consumamos mezcal, más bien hagamos país. Si en tu bar de casa, en tu almacén, tienes 10 destilados, pues ten por lo menos dos mezcales, ¿no? O una bacanora, una racilla, un sotor. Un ron mexicano, ¿no? Algo mexicano y lo demás, o sea, lo que a ti te gusta. Y la última, ya porque tienes que comer también y tienes que ir a degustar más mezcal y todo. ¿Cuál es la mejor manera de tomar mezcal? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con hielo, sin hielo? ¿Acompañado de qué? Bueno, siempre bien acompañado de tu pareja, pero bueno, ¿con qué? Bueno, el mezcal se debe de servir preferentemente en una copa coñaquera chica, no en una jícara, porque la jícara lo único que hace es contaminar el sabor. Ah, qué interesante, porque normalmente te lo sirven así en jícara para que sea más artesanal. Sí, porque es, bueno, sí, pero... Lo mejor es en una copa, coñaquera. ¿Y por qué en una copa? Porque lo merece, el jícara merece estar en las mejores copas. No es por repudio a la jícara, al contrario. Pero la jícara lo que hace es mezclarte de sabores no agradables. No vas a saber a qué sea. Entonces, yo les recomiendo la veladora, pues ya si no tienen, una veladora a la mitad, no lo sirvan al tope, porque si no, no van a poder apreciarlo. O una coñaquera chica, o en una copa para destilados especial, ¿verdad? Que puede ser la de grapa, o puede ser la de whisky también. Y ahí van a servir un poco, van a moverlo con mucho cuidado, porque no es tan fuerte de abrumar al alcohol. Y van a olerlo. Metan toda su nariz en medio y respiren por la boca. O sea, tienen la nariz dentro de la copa y por fuera la boca, jalen por la boca así, para que no respiren el alcohol. Porque mucha gente lo que hace es olerlo, respiras el alcohol. No, al respirarlo por la boca, pasa por las papilas y se puede maquinar. Y no se le pone hielo porque lo destruyes. Lo mejor es meter la copa dentro del congelador y sacarlo. Buenísimo. Y acompañado de qué platillos, o se marina con todo, ¿verdad? Entonces, este, con todo. Magnífico. Oye, pues Muchib, vamos a hacer otras ideas contigo. Ah, y menos con naranja y sales. Eso hasta el final que acabaste. O sea, porque si te das primero la sal con la naranja, duermes las papilas y todo te vas a dar naranja y vas a decir, ¡ay, qué rico! Y no sabe a naranja. O sea, te pueden dar 10 agaves y vas a decir que todo sabe a naranja por eso. ¿Y el limón no sucede? También. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque igual te presentan un mal producto y para destrozar ese mal sabor. Entonces, hasta el final que acabaste tu degustación, te das tu naranja para limpiar y tomas agua. Tu chaser es agua, no es cerveza. Es agua para hidratarte, el alcohol tiene tanto grado que lo que haces es hidratar. Entonces, si quieres entender al mezcal, respeta. Y respeta el de ti, un poco.